El principal recuerdo que tengo es de mi amigo Sebastián Rusecki que lamentablemente en esa tragedia perdió la vida y bueno, sobre todo cuando se viene esta fecha, me acuerdo de él obviamente, teníamos una muy buena relación y a la hora de llegar a estos días y con las misas y demás ceremonias que se hacen, lo recuerdo mucho a él lo llevo en el fondo de mi corazón y el día de la tragedia quedó marcado por eso, ese año quedó marcado por eso a pesar de que uno vivió muchas cosas ese año, pero ese año la tragedia lo ocupa todo, sobre todo la pérdida de un amigo y se me vienen muchos recuerdos, sobre todo de aquel momento cuando salimos y nos empezamos a enterar de todo porque como te digo, en ese momento, en el momento de la carrera no vivimos como para contar algunos hechos que por ahí puedan ser relevantes, como muchas historias de los chicos que sí sufrieron la barcaza, que sí sufrieron la tragedia en carne propia y que bueno, es duro también eso Está por ser 11 años de aquel día, en donde bueno, creo que fue un día negro para todo el deporte de la Argentina así que bueno, obviamente que a partir de esa experiencia, creo que lo que tenemos que sacar hoy en concreto puede sacar cosas positivas para que no se vuelvan a repetir, no solamente en la natación sino en ningún deporte que se esté practicando, especialmente en Misiones y en el país ¿Cómo recordás aquel 16 de enero? Bueno, la verdad que yo no estaba presente Sí, le había venido a buscar a mi madre, justamente acá al gimnasio y como era el último cruce de León, entonces mi mamá casi nunca iba a ese tipo de eventos pero me dijo, che Michel, pasame a buscar y que realmente quiero ir a esperarle a León en su último cruce así que bueno, imaginate que a partir de ahí como fue todo Me imagino que por ahí en esos días fueron muy tristes porque se perdió a un hermano, ya sea en algo que él amaba, que era el río y los deportes en sí Sí, la verdad que hasta que no se encontró al último competidor no había tiempo para pensar mucho en la tristeza sino era tratar de accionar todo rápido para que se puedan encontrar todos los cuerpos que ese era el objetivo número uno porque a medida que iba pasando el tiempo cuando no se encontraban las personas era como que la ventana queda abierta, la puerta queda abierta y era una sensación, al menos para mí, no muy grata no era algo, una sensación muy fea en donde uno necesitaba cerrar esa ventana y recién empezaba, uno empieza al menos lo que estuvimos participando activamente en las búsquedas de los participantes bueno, empieza a tener otro tipo de sentimiento a partir de ese cierre yo creo que todos los clubes náuticos que tenemos hoy que están a la vereda del río ahí especialmente en la zona de la costanera están trabajando espectacularmente bien hay una dirección de seguridad acuática que está trabajando muy bien hay un, creo que es un colegio, no sé cómo le llaman de guardavidas que también están teniendo un nivel profesional tremendo reconocido inclusive a nivel de toda la Argentina así que yo creo que a partir de ese evento justamente se generó un montón de acciones que hoy hacen de que la actividad acuática de misiones y está fantástico vos pasás ahora mismo capaz que te vas a la costanera y ves todos los pibes haciendo kayak sacando las velas, sacando la tabla así que está fantástico y yo creo que todo eso lo están haciendo dentro de un marco de seguridad a raíz de lo que sucedió en aquel momento se puede decir que tengo un cumpleaños nuevo una nueva fecha de nacimiento yo estoy segura de que estuve muy cerca de no contar la historia y por suerte lo superé totalmente a mí no me dejó ningún tipo de trauma adoro el río volvería a ser un cruce del río creo que lo tengo pendiente en mi vida a un cruce del río ya sea en cualquiera de sus partes acá, más arriba, más abajo yo quiero cruzar el río algún día no dudé en participar no solamente por la conmemoración del décimo aniversario sino también que a mí personalmente más allá que como abogado sino como persona es un homenaje esto es un homenaje a las víctimas y un mensaje de mucho afecto y resignación a todos los familiares de quienes fueron víctimas yo fui abogado de Hugo Alfonso quien fue condenado finalmente con una confirmación de casación al cumplimiento de tres años y seis meses de prisión efectiva exactamente y Alfonso ¿por qué él llegó a ese lugar? ¿qué acusación fue la que él recibió? autor de homicidio culposo múltiple no obstante sostengo hoy hasta la fecha con criterio jurídico que él como organizador no debería habersele hecho el reproche del tipo penal que se le hizo sencillamente porque si bien nosotros los abogados defendemos o hablamos escribimos y peticionamos con criterio con criterio jurídico también debemos hacerlo con sentido común y creo que no es necesario ser abogado para entender de que si usted por ejemplo quiere organizar cualquier tipo de competencia sea de ciclismo pedetismo lo que se llame usted tiene que peticionar a las autoridades de aplicación el cumplimiento de ciertos requisitos ¿sí? varios de seguridad de salud para ello la autoridad de aplicación revisa quienes participan cuál va a ser la competencia por dónde va a ser la competencia qué elementos de seguridad van a tener y si está todo bien le ponen el sello y aprueban ahí además en ese acto de aprobación por la autoridad de aplicación el organizador queda exento de responsabilidad por eventos que ocurran durante la competencia o lo que fuere que sea a mí en lo personal me sirve en la memoria de haber aportado un cachito para que algunas personas pudieran tener una respuesta porque es como lo que ocurrió en la década del 70 a mí me tocó a principio del año 2000 trabajar en los juicios por la verdad con los habeas corpus que planteamos al juez Chávez recuerdo tratando de no se habían anulado la ley de obediencia y punto final de que las familias por lo menos supieran qué pasó con sus familiares entonces hay casos que donde el Estado de alguna manera uno aporta un granito muy chiquito y la presión de los familiares se logra de alguna manera dar un poco de bálsamo a quien perdió una vida y que no va a reparar nunca más por lo menos le permite cerrar el duelo y en eso es bueno creo que Misiones debería continuar con sus actividades acuáticas sobre todo en lo que son las aguas abiertas de acá a futuro y de que vuelva a ser una competencia normal como lo era antes que se hacía que la gente iba a mirar que era familiar que los chicos iban a competir debería obviamente tenerse en cuenta la planificación sobre todo en lo que es seguridad acuática y poder contar con los recursos como para si sucede algo que no creo que suceda por el hecho de que no se va no se va no se va a planificar tan mal ahora pero si llega a suceder otra cuestión similar bueno que estar preparados de que las que prefectura esté preparada que la gente que esté a cargo de la seguridad esté preparada tenga los recursos para poder responder en las situaciones sí me gustaría que como lo dijimos hace un ratito Misiones tenía dos grandes eventos que eran únicamente de Misiones que lo comparo al si eran el judo al torneo Tierra Glorada que es un clásico de la Argentina y es de Misiones digamos y el cruce del Paraná que era nuestro entonces bueno ojalá ojalá se pueda volver a hacer el cruce del Paraná y dejar esa sensación de que de que el cruce o sea que el Paraná el río es vida como decía León mientras que el río corra hay vida así que yo creo que eso es lo que hay que tratar de ponerse como un objetivo y empezar a organizarlo y que ojalá no la gente que está en la natación el próximo año podamos festejar digamos un cruce del Paraná y recordar a los que hicieron que eso se pueda volver a hacer con máxima seguridad un hecho fatal como este nos sirve de escuela ¿para qué? para mejorar la organización para mejorar la seguridad acuática sin embargo me parece que hasta ahora no se viene realizando por el mismo perdón el mismo temor que tienen los organizadores digamos tenemos por un lado una condena de dos personas que uno que tenía el deber de control y otro que organizó el evento y que han tenido que estar privadas de su libertad por este por el resultado de esta organización entonces nadie va a asumir la responsabilidad yo veo yo sigo nadando en el río y mucha gente lo hace sigue nadando en el río creo que tomando los recaudos necesarios teniendo en cuenta la experiencia pasada se podría seguir realizando un evento como ese porque realmente es precioso pero bueno son ha sido muy grande el efecto social que causó esta tragedia así que hasta que eso se vaya aplacando no sé yo pienso que se puede hacer con todos los resguardos con la seguridad que merece un evento como ese tranquilamente enlutó demasiada familia las víctimas realmente impensadas ocho casi había uno que era casi niño que solema sé o sea yo ante los testimonios y las imágenes que exhibían en el debate es un horror es un horror entonces yo creo que si hoy se volviera a proponer nuevo cruce la gente se atemorizaría a lo sumo requerirían una seguridad y una custodia para para la tarea que debería requerir diez veces más las previsiones de los medios y la logística para poder acompañar una de estas características 11 años ya de de esto que nos marcó a todas las familias y a todos los conocidos de lo que fue posadas y misiones en realidad sí pareciera que fuera ayer todo lo que vivimos la búsqueda el tener que investigar para que haya justicia por más que no era no fue mucho los años que de pena pero bueno por lo menos quedamos tranquilos que sabemos que pasó y hubo responsabilidad de gente entonces bueno y hoy recordándolo de la mejor manera no podemos estar todo el día penándonos sino que tratamos de buscar esos momentos de alegría y bueno que nos quedan nos quedaron esos recuerdos que nos quedan que nos quedan